Jujuy despierta informa y nos ha hecho un proyecto de la curva de los Bábalos 3-4 kilómetros hacia adentro hemos hecho pintura completa tanto del interior como del exterior este trabajo lo hemos hecho con la mano de obra que nos brindó el comisionado de San Antonio Álvaro de Bedia a quien agradecemos la colaboración y nosotros hemos puesto los materiales para que se pueda realizar ¿y sobre salud mental que nos puede comentar? bueno, salud mental se empezó a realizar algunos talleres empezaron todo el equipo de salud tanto de psiquiatras como de psicólogos se realizaron talleres en las escuelas y esto va a culminar con la pintura va a ser unos murales acá en el interior del hospital sobre el pasillo central pero no tenemos todavía la fecha en que se va a realizar esta actividad así que llegado el momento vamos a dar la información para que vengan y vean el trabajo que van a hacer los chicos en las paredes Jujuy despierta informa